En un partido parejo y que presentó oportunidades para ambos conjuntos, finalmente y en la cancha del Santiago Bernabéu, el Real Madrid accedió a una nueva final por la UEFA Champions League luego de empatar a 2 ante el Bayern Múnich, 4-3, global. José Unquímica abrió el marcador favorable a los bárbaros apenas a los dos minutos de haber iniciado el cotejo, con ello las esperanzas de los rojos se mantenían hasta ese momento, viento en popa. Pero 8 minutos más tarde es decir al 10, el galdo Karim Benzema se hizo presente en el marcador y la losa psicológica apareció ante los de Juppeinkes. Fue hasta el 45 cuando nuevamente Benzema dijo presente en el marcador y puso el 2-1. Ya hasta el segundo tiempo el Bayern quiso reaccionar, y es que el colombiano James Rodríguez, luego de perderse un increíble en los primeros 45, por fin capitalizó para los teutones, eso sí, sin festejar ante su ex equipo y su ex casa, pero acercó a los alemanes por 2-2. Pese a los intentos finales, el tiempo se esfumó y el Real Madrid gracias al global se hizo de una nueva batalla por la orejona, ahora espera rival del duelo de este miércoles en el Olímpico entre Roma y Liverpool.